Al Capón está en el beat, Barrio Bajo produce, 907, aquí en Shock Ring, Zona Muerta, 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 Zona Muerta. Muerta, Zona 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 Muerta, Jorge en el vicio, mentiras y hay aquisos, resbalo, espejo roto, tengo que echarle huevos, existen votos, quedaste roto, médicamente la dosis me relaja, por mi jefe, mi sobrina, mi flaca, no se rajan, espacio dejan, te toman como Alexis, me ves llegar a tarde, cumpliendo como Memphis, vacíos como mi refri, residente y navi, virus expandirá, corporación umbrella, concreta la muerte, primera opción, raperos al momento, cantantes de fricción, busco la rebelión, te quedará lesión, eres como Snoop Dogg, pero en otra versión, dictame profecías, montando ese corcel, atravesando vallas, sabiéndose cancel, flote hacia laberintos, pasillos ignoré, papeles, grítenme, plasmeas y reflejé, reproché, desinformé, cara, caractericé, agudas afiné, aficeros transformé, retira, terra, pero cero privilegios, derecho a nada, como en prisión los reos, importa un bledo, pantera indomable, barrotes contraseñas, conectándome cables, reprochable, manera detestable, declínate, combate, compadre más tomaste, droga ganaste, semilla me asembraste, aclárate contraste, doblandote constante, pisa como elefante, corre como maleante, toqué fondo alta mar, tomé perla brillante, conságrate maligno, luces jalan delirio, testígame otro virgo, respuesta dame signos, te miras sigiloso, piratas como Swag, pirata como Jack, exploro como Bart, no te callas jamás, caseta desemboca, pasajero a gorda, sudando gota gorda, arrastrándose como anaconda, compacta normas, guerrera como China, buena como Katrina, sacándola de minas, pagando lo que vale, pura de catorce, Con página al desnudo, millones dice crearse, MC me dice, scratch, ten, 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 ten ten, ten, RAP CALLEJERO VIDA BAJA RAP CALLEJERO VIDA BAJA RAP CALLEJERO VIDA BAJA RB INPUESTO